Samsung trae el nuevo Galaxy S20 FE con versiones en 4G y 5G, se trata del nuevo móvil creado para fans, tal y como se presenta, lo presenta así la compañía, bueno está, es una variante, es una nueva forma de este Samsung que está con un precio más ajustado y cambios en cámara y especificaciones distintas a lo que hemos visto anteriormente. Parte de las características de este Samsung Galaxy S20 FE, bueno es un móvil que se venderá a nivel internacional, que tiene un procesador importante, cambios en la cámara, conectividad 5G y bueno el precio es una de las principales referencias diferenciadores de este producto.